Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tendal, y va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 Maradona, mirando por el bombín, de qué planeta me he visto, de teoría. Pasaron 30 años del gol de la mano de Dios, ¿no? Un día como hoy, y también del segundo gol más grande de la historia. Así es, y yo quiero reivindicar al hombre que relató tanto, hola querido Mauro Viale, ¿cómo está? ¿Reivindicar qué quiere decir? ¿Que lo dice Huatuje? No, escuchame. Hay que llamar al perdedor, ¿qué tanto dijo? A mí me gastó tu relato, para mí fue así, el mejor, el mejor. Vamos a escuchar a los Mauro Viale. Camino Jodl, ataca Argentina ahora. Pero atención, que a medida que se animen a pasar al ataque, van a quedar extensas también de los contraataques. Diego, qué partido, eh. Notable Maradona, notable, 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 se va, se va, se va, se va, se va, se va, y le pega el gol. Le pega, le pega, goooool. Goool de Maradona, el mejor del mundo, Maradona 2. Inglaterra a cero, qué golazo Maradona. Muy bien, lo anticipaste, eh. Dos, dos jugadas, una jugada antes lo anticipaste. No, yo lo estaba viendo, lo estaba viendo en primer plano. Sí, pero, ¿verdad? Ahora, el ambiente que había ahí, había que, había tres tipos de estudios y se gritaba, gritaba, la repu... No llegaba a nada. Mauro, ¿y hasta cuándo relataste? Eh, hasta que subió a Menem, el turco me prohibió. Eh, no, cuando... ¿Te censuró? No, no, cuando, él, 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 él cuando asumió, si ustedes se acuerdan, esos jovencitos, él fue a jugar un partido de fútbol, papelona, en la cancha de Vélez. Sí, lo vi, que jugaron, lo pusieron de cinco, lo pusieron de cinco. Se vistió, se vistió para la selección. Y entra Menem, presidente del Vestor, y dice, ¿quién va a relatar, eh? Y yo, que tenía vergüenza, le decía, yo voy a relatar. ¿Y cómo vas a relatar, este? Qué sé yo, le dije, pues no sabía si relatar en serio. Atrás. Ahí, Pid, Menem. Con mucha tranquilidad. Tocó. Y viene el contraataque, eh. Tiene que bajar, Menem, ahora, eh. Le tiraban la pelota a las manos, era una vergüenza. Maradona, que tocó. Venia Yusti tocando. Devolución de Menem, gran jugada. Qué lindo pase puso adentro, otra vez va Menem, eh. Toca, otra vez de Menem, está Caniquia. Una le salió bien, la otra no le salió tanto, pero el público aplaudió. Así que ahí casi fue el final. Después no relaté más, no tenía más ganas, no sabía ni en quién jugar. Hoy no sé ni quién juega, si me decís, te digo la verdad. La verdad que yo nunca quise ser relator. Fue de casualidad porque hacían pruebas para ir a Alemania. Ahí en el 74, no había quien poner, me pusieron a mí. Detrás de lo que vemos, hay otra verdad. Abrí esa ventana y empecé a mirar. Oh, yeah. ¡Gracias por ver el video!